El día 12 y hasta el 17 comienza en convenciones la feria del libro Infanto Juvenil en Villarangostura. Sí, la número 12 ya, así que un montón. Hay niños que han nacido con la feria. Y ya hoy son grandes. Y ya están en los 12. Nada, una feria que tiene como invitados a dos historietistas que trabajan historieta para chicos. Entonces, bueno, queríamos abordar un poco ese género que a veces nos queda un poco lejano y se conoce solamente a Nick con Gaturro. Y la verdad que hay un montón de propuestas de historietas para chicos súper interesantes. Y bueno, vamos a tener la posibilidad de conocer entonces a Javier Robela y a Chanti con sus libros. Y los chicos van a trabajar, todos los chicos de las escuelas con ellos. También va a haber narradoras. Se van a presentar libros. Bueno, como siempre, como la agenda de la feria, hay un poco de todo para todos los gustos. Va a haber música también para chicos. Va a haber un espectáculo de Clown. Que está bueno. Pudimos lograr este año también que Nación, a través de Chocolate Cultura, nos aporte un espectáculo. Que eso entonces va a ser gratuito. Y después, bueno, va a haber narradoras de Neuquén que van a venir a narrar para adultos. Y va a haber, bueno, va a estar también la orquesta, la camerata. Va a haber un taller de música uruguaya, de canto y percusión también. Que eso lo trabajamos con la orquesta. O sea que hay muchísimas instituciones que están acompañando la Feria del Libro. Y además, como siempre, obvio, un montón de gente que nos da hospedaje. Y que nos da las comidas. Y que, bueno, gracias a esa contribución, realmente la feria se puede hacer. Porque la feria, la verdad es que es grande. Es chiquita, en comparación con otra feria como la de Buenos Aires. Pero es grande para nuestro pueblo. Y se puede hacer porque realmente la comunidad apoya muchísimo. Van a poder cambiar el nombre próximamente. Porque en realidad son tantas las actividades culturales que podría ser más hacer una Feria del Libro. Un encuentro cultural. Claro, pero es que las Ferias del Libro son un encuentro cultural. Pero en torno al libro, digamos. El libro, si yo te tengo que decir como biblioteca, que es lo más, más importante que sucede en la Feria. Es que los chicos de Villa Langostura, todos los chicos de las primarias y los jardines, están en relación con un libro y pueden entrar, abrir los libros y sentarse a leerlos. Eso les puedo asegurar que no sucede en las Ferias. En esta Feria, sí. Sobre ello, ¿no? Trabajar sobre ello, obviamente con los autores, poder charlar con los autores. Pero si vos ves la Feria y te detenés a sacar fotos de la Feria, están los chicos señalándose unos a otros los libros y recomendándose. Eso es único. Y no pasa en todas las Ferias. Para mí es el momento más maravilloso y eso se lo tenemos que agradecer realmente a la manera de trabajar de la Feria del Libro de Arena, que son los que nos traen los libros, que tienen esta modalidad donde los chicos ingresan a la feria, se les lee un cuento y después tienen 20 minutos donde están mirando y leyendo y recomendándose. Eso no pasa en todas las Ferias. Y es un valor que tenemos, que es muy importante. ¿El lunes es feriado? ¿Desde las 16 empiezan las actividades? Claro, a las 16 está el espectáculo. La Feria del Libro va a estar abierta de 10 de la mañana a 12 y media, después cortamos y después de las 2 de la tarde hasta las 8 de la noche va a estar abierta la feria. A las 4 y a las 8 va a haber espectáculos. Todos nosotros estamos ahora con este papelito, que es el volante de la feria, que está bien llenita. Y esto, bueno, lo estamos repartiendo en las escuelas para que cada chico lleve un volante a su casa y entonces todos los papás sepan qué les gusta, en qué quieren participar, más allá de la Feria del Libro. Digo, en los espectáculos, en los talleres. ¿Está abierto también para la comunidad? Todo el tiempo está abierto la comunidad. Obviamente que de 9 de la mañana a 6 de la tarde están las escuelas. Entonces, si uno tiene ganas de ir a mirar más tranquilo los libros, conviene después de las 6. Pero si no, también pueden pasar. Si están leyendo el cuento, en ese momento les pedimos que esperen un ratito para no molestar e interrumpir ese momento, nada más.